El gobierno regional restaurará el Pantocrator de la Iglesia de Santorcaz, el país. El gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Patrimonio, va a restaurar los restos de una pintura mural del ábside de la Iglesia de Santorcuato, en Santorcaz. Pinturas de la Iglesia de Santorcaz La comunidad tendrá que evaluar ahora si la dureza de la pintura ofrece garantías suficientes para ser recuperada.